El match va a ser entre humano y un avatar, un avatar que va a estar predeterminado por unas necesidades que el humano tiene. ¿Podría un ser humano enamorarse de un avatar? Esta es precisamente una de las interrogantes que aparecerán con la inminente llegada de la Web3, es decir, la versión más inmersiva del Internet. Esto vuelve a esa idea de Freud donde dice que quizá cuando nos enamoramos nos enamoramos de nosotros mismos, porque finalmente el parámetro y algoritmo que voy a escoger de ese avatar va a ser el algoritmo que obedece a lo que yo necesito. Un amor a la medida, así lo explica este experto en filosofía, que se ha dado la tarea de estudiar el filiverso, el fenómeno de amor entre humanos y sistemas operativos o avatares. Y el reto o el desafío que tiene Metaverso en este caso es que la espontaneidad no se pierda. ¿Qué tal si el Metaverso logra definir puntualmente y específicamente espontaneidad? Que no sea una simple programación de que me pregunte el avatar cómo me fue o cómo me siento. Pero más allá de eso, explica Molina, ¿qué pasará con la fidelidad, la traición y monotonía? ¿Será que acaso yo le voy a reclamar a mi avatar o al sistema operativo que me dé diversión, que me dé novedad, que ya estoy aburrido con él? Entonces ahí es donde tenemos que tener una aproximación a lo que es la realidad humana de amarse entre humanos. Es todo un desafío. La idea no es que nosotros ataquemos a la máquina, vamos a encontrar la máquina, pero sí que seamos conscientes, porque realmente podemos entrar a un lugar que a mí me parece muy complejo. De acuerdo con Felipe Jaramillo, otro experto en filosofía, todo está evolucionando tan rápido que no somos conscientes de lo que está sucediendo. La teoría que yo tengo es que nosotros ya no somos homo sapiens, nosotros ya somos homo machine, hombre máquina, y en este momento estamos en un estado intermedio. Nosotros ya somos cyborgs. La definición de cyborg de Donna Haraway es que el cyborg es la unión del hombre con la máquina para hacer algo que el ser humano necesita. Y eso ya lo hacemos. Nosotros dependemos de la máquina. Y el problema es que ya no vamos a poder dejar de depender nunca. Es inminente, estamos ante ello, porque ya vamos a trascender incluso la satisfacción sexual, la virtualidad sexual ya estaba, el placer incluso ya estaba, ya en eso hemos avanzado. Ahora el gran desafío, incluso desafío ético, va a ser esa parte del feeling, de la emoción, del sentimiento y que tanto va a durar esa filialidad. Por ello hacen énfasis en la necesidad de reflexionar sobre los cambios que la tecnología está aceleradamente provocando en nuestras vidas. Todo está por descubrirse en este nuevo escenario de metaverso y lo que va a significar interacción y que ojalá no nos margine de la humanidad y de seguir socializando también con nuestros padres.